Hola a mires, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar mi compostero. Por aquí lo tengo ahorita, aquí es en donde yo estoy guardando toda la composta. Y bueno, para comenzar, la composta digamos que son todos los residuos orgánicos que salen de nuestra cocina. Por aquí tengo lo que voy a agregar el día de hoy, que lo he estado guardando por ahí ya por bastantito tiempo. Son residuos de zanahoria, apio, brócoli, jícama, limón, hay un chile, calabacita, etc. Todos los restos de frutas y verduras pueden estar en nuestro compostero. También es necesario agregar todo lo que son hojas, todos los restos de hojas. Por eso por aquí yo tengo las hojas que me regalaron el 14 de febrero. Entonces nada se desperdicia, vean, ya las puse aquí en este bote. Y aquí hay rosas, girasoles y todo esto también lo vamos a agregar a la composta. También podemos agregar algún tipo de servilleta o papel. Yo estos la verdad casi no los pongo en la composta, pero por esta ocasión los voy a agregar. Y por aquí tengo más residuos secos. Vean, son algunas ramitas que salieron de una maceta, pero aquí nada se tira y lo vamos a aprovechar también a la composta. Al nosotros mezclar todo esto, todos los residuos de hojas, de frutas, de verduras y así, al final nuestro resultado va a ser obtener un fertilizante natural para nuestras plantas, para nuestro jardín, para nuestro huerto. Y este es el fertilizante más bueno para las plantas. Por eso es que es bastante importante tener un compostero en casa. Ya les he hecho unos videos anteriores en donde hicimos composta en unos botes o en unas macetas. También lo hicimos en una botella, como en un galón más bien. Y ahora les quiero mostrar el que tengo actualmente. Y este es el más grande que he tenido. Por el momento no tengo lombrices, así que si ustedes no tienen lombrices no hay ningún problema. Me gusta tenerlo porque de esta manera no tiro todos los residuos a la basura. Bueno, ya que estos residuos al descomponerse, pues generan la atracción de microorganismos, de moscas. Y al estar todo mezclado, digamos que en relleno sanitario, pues se hace una contaminación terrible. Y no nada más en relleno sanitario, o sea, incluso en nuestro bote de basura. Por eso yo veo muy necesario y muy importante no tirar nada de esto y colocarlo en un lugar especial. Lo mejor es que nos va a aportar nutrientes y más que nada nos va a dar algo a cambio. Entonces vamos a girar la cámara porque quiero abrir este y enseñarles todo. Bueno, creo que aquí se logra observar bastante bien. Y voy a empezar a mover un poquito. Vean cómo pueden ver, arriba hay hojas. Les voy a mostrar un poquito más abajo para que vean más o menos cómo la hice. Yo no he agregado nada de tierra. Entonces lo primero que hice fue en la parte de abajo agregar una capa de hojas. Puras ramitas secas, puras hojas. Después agregué restos de frutas y verduras. Agregue otra capita de hojas. Y volví a agregar otra capa de hojas. Entonces así es como lo vamos a estar haciendo. Entonces esto es demasiado sencillo. Vean, así está la composta de la parte de abajo. Obviamente hay como que mosquitos, hay microorganismos, pero ellos son los que se van a encargar de desintegrar nuestra materia orgánica para que al final de cuentas esto parezca tierrita. Vean, ¿se fijan? Aquí ya se ve como si fuera sustrato, pero en realidad son los frutos desintegrándose. Entonces ahí la llevamos. Voy a mezclar un poquito, no hay ningún problema. Ay no, ven estos plazanos se me echan a perder. Todos. Vámonos así. De hecho chicos, es preferible que todos los restos de frutas y verduras los agreguemos picaditos para que la desintegración sea más fácil, sea más rápida. La verdad yo por falta de tiempo no lo hago, pero pues así va mi compostero. Vean, estas son cáscaras de huevo. También las estamos agregando aquí. Y bueno, ¿ya vieron cómo estaban las capas? Oigan, creo que no se grabó, pero vean, acabo de agregar aquí todos los restos de frutas y verduras. Aquí están, no son tantos, pero es suficiente para hacer toda una capa. Esto les digo que es mejor que esté triturado, pero bueno, como no tengo tanto tiempo, así lo voy a colocar. Y luego, encima vamos a agregar todos los restos de hojas. Este, aquí todo esto se va a estar desintegrando. Abajo están las capas más viejas, las que tienen más tiempo. Y arriba vamos a ir agregando todo lo nuevo. Vean, por aquí ya empecé a agregar las hojas. Y hay que agregar todas las flores. Vean cómo se mira la composta. La verdad se mira bien bonita porque son puros pétalos de rosa los que acabo de agregar. Y vamos a agregar también esta rama. Es una rama muy molesta porque sale en el jardín. Entonces, no nos sirve para nada en el suelo. Así que voy a quitar así sus hojas y voy a agregarla. Así todo. Raíz y todo. Vamos a agregar el papel. Así enterito lo voy a colocar. Y esto no sé si agregarlo porque esto es más tardado. No, esto no. Esto lo voy a dejar ahí junto con lo demás porque como esto es leñoso pues se tarda más tiempo en desintegrarse. Entonces, bueno, ya tenemos listo. Vamos a agregar agua. Muy bien. Hay que agregar agua y hay que mantener esto muy húmedo porque es una de las cosas más importantes. Si no hay humedad esto no se va a desintegrar. Se va a tardar bastante tiempo. También es muy importante la temperatura. Entre más caliente sea y más humedad va a ser mucho más rápida la desintegración de todo esto. Creo que ahí está ya bastante bastante bien. Muy bien. Quiero que vean el tamaño del compostero y es toda esta caja y tiene su tapa. Entonces, este es para poder guardar la humedad. Es para mantener la temperatura lo más caliente pues posible. Sobre todo ya está mejorando la temperatura y eso nos va a ayudar bastante. Y si se fijan por acá abajo puse esta porque siempre que nosotros agregamos agua aquí necesitamos que drene el agua. Esto se llama lixiviado porque al momento de bajar pues ya va a tener bastantes nutrientes también. Vean si escuchan. Este recipiente tiene unos orificios en la parte de abajo y fue la única manera en la que pude hacer el compostero. así que como pueden ver pues puedes utilizar lo que tengas en casa no es necesario comprar algo especial como les comenté anteriormente lo pueden hacer en botes en baldes en cualquier cosa en botellas y vean me parece súper padre. Déjenme ver si puedo destapar aquí para que lo puedan ver. ¡Wow! Se mira súper bien ahí ignoren mi celular pero vean nada más ese líquido negro oscuro esto es bastante bueno para nuestras plantas hay que agregarlo en una botella y diluirlo en agua y vean esto va a ser sustrato fertilizante para las plantas y este va a ser fertilizante líquido entonces me está encantando esto creo que lo voy a retirar de una vez para irlo aprovechando entonces ¿qué les parece? vean nada más con pura basura podemos hacer cosas muy buenas muy interesantes y pues muy positivas para nuestro medio ambiente nuestra comunidad nuestras plantas cosas muy buenas para cuidar y mejorar nuestro medio ambiente entonces sí los invito a que tengan un compostero en su casita y cuéntenme en los videos ¿qué les parece? ¿qué les pareció todo esto? y bueno chicos pues eso ha sido todo por este video espero y les haya gustado no olviden suscribirse dejar sus comentarios puntuar y nos vemos en el siguiente video bye chau chau Gracias por ver el video.